Boca huevo, huevo de Argentina, boca huevo, huevo de Chichesa Que mañana te haces lo que cueste, que mañana tenemos que ganar Si te olvides con todo, me voy a dar mi vida Porque los jugadores me van a demostrar Que esa de la gana, que quiere salir campeón Que no se baja dentro, como los llevo yo Vení, vení, canta conmigo, es un amigo, canta en otra Quería Marón, quería Messi, toda la vuelta vamos a Argentina la quiero, la vengo a besar Argentina la quiero, la vengo a besar Es la buena, es la mala, mucho más Boca huevo, boca huevo, el que no salta, es un botón Solo conmigo, solo conmigo, el que no salta, es un botón Ya lo ve, ya lo ve, el que no salta, es un inglés Ya lo ve, ya lo ve, el que no salta, es un inglés Esta es la banda de Argentina, el cabello de la cabeza Se mueve el pan, se mueve el pan, esta es la banda más loca que hay La cabello de la cabeza, el cabello de la cabeza La cabello de la cabeza, el cabello de la cabeza, el cabello de la cabeza Este año que se lo que da la vuelta Yo viví, con toda mi chanel de Argentina Vamos Argentina, sabes que yo te quiero Por la que ganar y ser primero Esta hinchada loca, deja todo por la copa La que tiene a ver, si va a la doña Si no por los lujos, a los lujos, a la arena de Argentina De la ropa, muchas cosas de la ropa, la verdad La banda nunca se olvidará, era así la maldita Ya le demostramos lo entero, lo que es la pasión Ganada la copa del mundo, de los que nos quito Los jugadores, ganando la vida en cada partido No importa donde sea lugar, igual que seguimos Y todos juntos vamos a enfrentar La banda la roja, vamos a copar Todo el azúcar se corta la llora Porque se ganó la copa, se la lleva papá ¡Oh, brito! ¡Oh, oh, oh ¡Oh! ¡Armenía! 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 ¡Armenía!